Bienvenidos a este vídeo 10 sobre el lazarillo de Tormes será un vídeo monográfico mi intención también no solamente es tratar la teoría del libro sino daros algunas claves para entender la novela a la hora de hacer la guía de lectura y por tanto comenzaremos también por un lado con los problemas textuales seguiremos también con la estructura que es bastante interesante y es la clave para entender lo que sería el desarrollo de la novela y luego veremos el análisis de los tratados aquí he subrayado algunos elementos clave que nos pueden servir también para escarbar un poco en esa interpretación y darle sentido a los sucesivos amos a los que sirve el azar o durante toda la novela y luego finalmente la interpretación y el sentido donde nos centraremos más que nada en el lenguaje porque también no solamente fue un hallazgo literario también fue una revolución lingüística en cierto sentido la publicación del lazarillo pero vamos a empezar por el principio por esos problemas textuales una de las fechas que debéis grabar a juego es la de 1554 que alumbró esas cuatro primeras ediciones del lazarillo una de ellas también en Amberes el libro también trata sobre lo que hoy en día no son más que suposiciones que es muy probable que también hubiera alguna edición anterior que fuera muy popular entre la gente o que algún relato similar con algún protagonista parecido que recordase a Lazaro de Tormes pues circulase de manera anónima también en forma de libros pirata antes de la publicación de la novela antes de 1554 y eso no sería nada extraño en esa época realmente no se tenía tanto control como hoy en día y había muchas imprentas clandestinas que no tenían ningún empacho en publicar libros sin licencia y sin ningún tipo de legalidad eso por un lado pero yo me centraría en lo que tenéis aquí subrayado que es 1554 cuatro ediciones del lazarillo y realmente esta parte de aquí la parte anterior las ediciones anteriores a 1554 y los posibles autores del lazarillo caen en el terreno de la especulación caen en el terreno de la teoría en cuanto a lo que sería el lazarillo en sí muchos dicen también que es producto precisamente de ese auge del movimiento erasmista el erasmismo es decir el hecho también de que fuera de que fuera tan popular esas ideas de erasmo de Rotterdam y esa crítica a la iglesia católica influyó de manera decisiva en que en que el autor tratase de esa forma a este estamento de que lo pusiera sobre el disparadero de que realmente fuera crítico también no solamente con lo que sería la hipocresía clerical sino también con lo que sería la iglesia en sí por su por ejemplo la venta de de bulas o lo que sería también por su por su no cumplimiento de ciertos votos como el de castidad ya no solamente si hubiera el de pobreza y por esa razón porque realmente fue crítico con la iglesia formó parte el índice de libros prohibidos de Fernando de Valdés y Salas en 1559 recordemos que este índice que este catálogo de libros prohibidos arrancó en 1551 pero ya en 1559 de hecho ya figuró la edición del lazarillo de Tormes y es más realmente no se volvió a escribir otra novela picaresca nueva o de interés o importante prácticamente hasta el guzmán del farache en 1598 pasó prácticamente casi casi 50 años casi medio siglo sin que se volviera a escribir otra novela picaresca de identidad fue un género que realmente tuvo un arranque brillante en 1554 y no pudo continuar por esos problemas también de censura por esos problemas también de persecución por parte de la inquisición pero eso sí se sabe precisamente que su autor su anónimo autor al menos conocía bien las ideas de Erasmo y yo creo que las profesaba sin embargo también cabe decir que eso no significó que el lazarillo no se imprimiese por una parte circulaba de manera clandestina como un libro pirata eso por un lado y por otra porque además no solamente había imprentas no solamente se podría imprimir en castellano dentro de lo que sería la península ibérica también se podría hacer fuera perfectamente de hecho recordamos que una de las primeras ediciones fue en Amberes y eso ya es bastante significativo y en segundo lugar como fue tan terriblemente célebre también se permitió que se publicase a partir de 1573 si no recuerdo mal lo tenéis aquí previamente expurgada es decir se suprimen también dos de los tratados más sangrantes a pesar de ser breves como la del fraile mercedario y el buldero que básicamente era un timador con la excusa también de vender esas bulas ¿por qué? por lo que pone aquí porque eran una crítica frontal a la iglesia que no podía permitir además de otros pasajes breves esa edición censurada prácticamente pues llegó como tal hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX no se volvió a editar la versión completa del lazarillo la versión no censurada eso lo debéis también tener muy en cuenta en cuanto a la autoría pues hay muchas es lógico también que dada la carga de profundidad contra la iglesia el autor prefiriese no poner tampoco ni su nombre ni sus apellidos aparte de que la literatura tampoco estaba bien vista como pasaba con las primeras ediciones también de la Celestina no estaba bien vista como oficio por ejemplo para algunos profesionales liberales como abogados o médicos como ocurría también en ese caso y por tanto lo más cómodo era no aparecer que no apareciese firmada que se publicase como anónima así la Inquisición no podría perseguir tampoco a esa persona y de hecho a pesar de que se de que diversas investigaciones y yo conozco algunos profesores de literatura que han estado prácticamente muy muy cerca de descubrir cuál era el verdadero autor del Lazarillo de Tormes a pesar de que muchas ediciones también han puesto nombre y apellidos a lo que sería esta obra hoy en día la mayor parte de los profesores de literatura la seguimos considerando anónima se puede especular algunos dicen que si fue Fray Juan de Ortega que lo tenéis aquí otros dicen que por esa por esa claridad y por esa búsqueda de un lenguaje sencillo de un lenguaje claro de un escribo como hablo pudieran ser los hermanos Juan y Alfonso Valdés Juan de Valdés es muy conocido por el diálogo de la lengua y él defendía precisamente eso defendía un escribo como hablo un lenguaje sencillo y esta declaración además de sus ideas erasmistas esta declaración que además de ese escribo como hablo que se puede encontrar en el prólogo junto con esas ideas erasmistas ha llevado durante muchos años a creer que tal vez fuera fruto de alguno de estos dos hermanos también se barajó el nombre de Sebastián de Orozco y la más reciente el nombre más reciente ha sido de Diego Hurtado de Mendoza que también es un autor bastante conocido en la época eso debéis saberlo aquí también podéis echarle un vistazo en la columna de al lado yo no la he cogido si no la he trabajado en este caso pero aquí os puedo dar una idea de lo que se supone de la de lo que sería la la cronología real del lazarillo según los hechos que va relatando la novela se va más o menos relacionando con otros hechos históricos para relacionarlo fijaos en el primer tratado se supone que que se puede deducir por estas dos expediciones de 1510 y 1520 que Lázaro habría nacido entre 1502 o 1512 en el tercer tratado también debido a su a la pragmática que es una ley que prohibió la mendicidad en Toledo pues se supone que ocurrieron esos hechos en el tratado tercero el del escudero en 1546 y que permanecía allí prácticamente hasta 1559 y el tratado séptimo que es el último y es el que le da sentido a todo como veréis más adelante pues se mencionan las cortes de Carlos V en Toledo y por tanto se supone que es alrededor de 1525 1538 1339 y demás esto le podéis echar un vistazo es curioso pero tampoco tiene más misterio en cuanto a la estructura quedaos que es un prólogo acompañado de siete tratados el prólogo es importante porque nos da el marco de todo lo demás realmente para mí siempre ha sido una novela epistolar siempre ha sido una larga carta a vuestra merced para justificar por qué Lázaro no ha hecho nada por acallar esos rumores que relacionan a su mujer que relacionan amorosa o sexualmente a su mujer con su jefe el arcipreste ni más ni menos y por tanto él justifica el no hacer nada esa inacción por la vida que ha llevado y porque cree que ha llegado a la cumbre de toda su fortuna que ha llegado al punto más alto de su vida y que por tanto no va a perder eso por unos rumores y prefiere perder la honra a perder precisamente ese estatus esa posición social que ha ganado con tanto padecimiento con tanto dolor con tantas lágrimas y con tanta pérdida de todo y el tema principal lo tenéis aquí también se articula en torno a esa educación social y ese aprendizaje del protagonista pero ¿qué es lo que aprende Lázaro? aprende a ser un pícaro aprende a ser un mentiroso aprende a ser un ladrón aprende a engañar a los demás para sobrevivir y ganarse y ganarse la vida como puede realmente es una novela de desaprendizaje todos los pícaros son en realidad producto de un envilecimiento progresivo comienzan siendo inocentes como le pasa a Lázaro con el ciego y poco a poco a medida que sufren golpes humillaciones hambre miseria se van espabilando y se van convirtiendo en unos pícaros y de eso es lo que trata por eso también es un personaje que realmente evoluciona cambia del Lázaro niño del principio cándido e inocente va pasando a medida que va recibiendo golpes a medida que va probando el gusto del vino al que se aficiona bastante en el primer tratado gracias al ciego a medida que pasa hambre con el cura de Maqueda a medida también que ve que puede morir por culpa de la vagancia y de la hipocresía del escudero y de otras aventuras que ahora veremos en la página 211 se va espabilando es una novela también más que de educación social de desaprendizaje moral y es una manera en la que él tiene que espabilar para sobrevivir en el caso de este prólogo y de estos siete tratados el prólogo nos sitúa en la actualidad se dirige también a esa segunda persona a ese vuestra merced vuestra merced en realidad su abreviatura es usted por tanto deducimos que se refiere también que está dirigiéndose o está pregonando su vida o está contando su vida a una persona muy importante y se está justificando ante esa persona muy importante y el séptimo tratado es el que le da sentido a todo el que destapa precisamente esa infidelidad de la mujer de Lázaro con el arcipreste puesto que incluso el matrimonio entre ambos es un matrimonio amañado ya que Lázaro había conseguido su trabajo soñado que era ser pregonero de vinos para publicitar los vinos del propio arcipreste que tenía su bodega y el arcipreste para encubrir su lío amoroso con su criada caso a su criada con Lázaro que eso lo veréis también y ahí es donde realmente se destapa todo y aquí lo pone el caso por tanto es esa infidelidad ese amancebamiento que aparece aquí amancebar realmente es que mantenían esas relaciones sexuales con el arcipreste del salvador y se menciona y realmente Lázaro no se rasga las vestiduras en ese sentido no es moralista en absoluto y por tanto le da cuenta a ese vuesa merced de de esas de esas correrías de su propia vida le cuenta su propia vida para para decirle precisamente eso que no va a mover ni un dedo y que no va a hacer caso a las habladurías en cuanto a lo que sería el análisis de los tratados vuelvo a decir la 211 es una guía genial para vuestra guía de lectura picaos en el prólogo cuál es la intencionalidad responder acerca de ese caso acerca de esa infidelidad de la mujer de Lázaro con el arcipreste del salvador su jefe si leéis el prólogo una vez que hayáis terminado el libro ese epílogo que hay que constituye el tratado séptimo os daréis cuenta de lo que he dicho antes que es una gran carta a esa vuesa merced a ese usted a ese personaje principal que a pesar de que también se ha especulado mucho nunca se ha llegado a saber realmente quién es tiene una clara también intención autobiográfica esto también le añade realismo es una característica realista cuando el pícaro cuenta su propia vida parece que nos la creemos más porque las aquellas narraciones que utilizan la primera persona en las que el personaje protagonista sea su vez también el narrador parece que nos dan como mayor veracidad parece que nos resultan mucho más verosímiles que aquellas en las que se utiliza un narrador omnisciente y es una técnica también para darle realismo la finalidad enseñar y entretener enseñar más que enseñar enseñar precisamente las vergüenzas de esa sociedad criticar precisamente esa sociedad o establecer un modelo de conducta que no se debe imitar que es el de Lázaro pero igual que el de Lázaro podemos hablar del cura de Maqueda podemos hablar del escudero del ciego ni os cuento y sobre todo también entretener es un libro que a lo mejor desde nuestra perspectiva nos podría parecer violento pero la verdad es que es un libro bastante entretenido que realmente se lee y deja ese sabor de boca alguna carcajada también si lo leéis con atención se puede escapar la verdad es que está es interesante el personaje lo que busca en todo momento también sobre todo lo que mueve a Lázaro más allá el único ideal que mueve a Lázaro más allá de llenarse la tripa en un momento dado porque pasa hambre o detenerse de querer beber vino es realmente buscar su ascenso social en este caso a pesar de que Lázaro aprende a ser un pícaro aprende a ser un pícaro para poder sobrevivir y cambiar de clase social él quiere también siempre ascender medrar que esa es la palabra y ¿cómo lo consigue? siendo pregonero nos parecerá muy poco a lo mejor hoy en día ser pregonero como en la cumbre de toda su fortuna yo veo un matiz claramente irónico ahí pero claro si pensamos bien que Lázaro viene también de esa familia de esos orígenes humildes y de esos orígenes también de esa familia desestructurada tiene mucho más sentido realmente él consigue un trabajo digno y realmente también llega verdaderamente a la cumbre de toda su fortuna porque cambia de clase social pasa de ser un pícaro a ser una persona normal y corriente la intencionalidad contar su vida desde el principio para ver cómo ha evolucionado él como persona y para que sepa también ese vuesa merced ese personaje importante lo que le ha costado llegar hasta donde ha llegado a ser pregonero de vinos y el debate siempre está servido si el ascenso social lleva también un ascenso moral si realmente uno al subir socialmente consigue también ser más elevado moralmente es decir ser mejor persona y en este caso yo creo que no yo creo que en el fondo Lázaro a pesar de todo sigue siendo un pícaro esa es mi esa es mi visión de los tratados debéis tener en cuenta que los tres primeros tratados son notablemente más largos que los siguientes que los cuatro siguientes y si os dais cuenta también y esto no lo dice el libro los personajes están más desarrollados en los tres primeros tratados es decir tanto el ciego como el cura de Maqueda como el escudero están mucho más desarrollados como personajes que el fraile de la merced el buldero el pintor de panderos el alguacil es decir todos los amos siguientes y ahí se ve cierto desequilibrio tal vez porque la obra realmente se acabó o se terminó precipitadamente es decir hicieron los cuatro últimos tratados de manera más apresurada más deprisa y por alguna razón sería el primer tratado es en el que Lázaro pierde la inocencia pierde la infancia sirviendo como Lázaro a ese ciego a ese ciego pedigüeño y cruel y malvado que lo va espabilando que tras muchas que tras muchas burlas humillaciones golpes cántaros estrellados en su propia cara pues Lázaro aprende realmente espabila como pícaro deja de ser niño y al final consigue vengarse de ese ciego para deshacerse de él haciéndole saltar ese famoso charco cuando había llovido y provocando también que estrelle su cabeza contra esa columna de piedra contra ese poste y dejándolo así abandonado sin saber si realmente ese ese ciego estaba todavía vivo o muerto eso hay que tenerlo en cuenta vemos también aquí que estos episodios se centran más en el aprendizaje como he dicho antes para que abandone también esa inocencia infantil y empiece también a buscarse la vida por su cuenta y aquí en este caso el ciego como amo representa el estamento social más bajo también aquí hay una crítica erasmista que tiene mucho que ver con Luis Vives y es la crítica también de la mendicidad puesto que se criticaba a la mendicidad porque era una forma de que los ricos pudieran actuar caritativamente pudieran ejercer esa virtud de la caridad pudieran dar dinero para ganarse el cielo por tanto permitían que existieran los pobres porque así servía para que los ricos pudieran ganar el cielo para que pudieran ejercer su caridad y y poder llegar al reino de los cielos y se criticaba también en definitiva que se permitiese que toda esa masa de personas no trabajase que viviese simplemente de las limosnas de recitar romances como en el caso del ciego y de lo que buenamente le pudieran dar los más ricos se criticaba por tanto el tratado uno lo que critica es el consentimiento de esa pobreza subsidiada para que los ricos pudieran ganar el cielo el tratado dos que es el del segundo amo el del cura de maqueda sobre todo gira en torno a dos elementos fundamentales uno la avaricia del propio cura como realmente es el contrapunto de en este caso de lo que se criticaba en el tratado primero como realmente no sé los que deberían ejercer la caridad que son los religiosos no la ejercen y como prefieren matar de hambre a una persona a realmente a darle de comer a ser desprendido a buscar su bienestar como fue el caso de como es el caso de un niño y en este caso hay una estructura itinerante porque de tornes viaja también hasta maqueda de donde es este cura y refleja precisamente eso la avaricia el querer también todo para sí esa avaricia clerical como realmente este cura a pesar de tener todo un arcón lleno de pan de chorizos de jamones prefiere no compartirlo con Lázaro matarlo de hambre la única forma que tenía Lázaro de comer algo medianamente bueno era si moría alguien y en ese momento pues como pasaba hoy en día en las películas de los americanos pues organizaban un banquete y después de que el cura oficiase el entierro él podría coger y llenarse el buche pero pero llegó hasta el momento tan triste de desear la muerte de la gente para poder comer porque el cura realmente su amo no le daba de comer y aquí se ve esa cara cínica totalmente hipócrita avara cruel del estamento religioso el tratado tercero en el tratado tercero Lázaro no pasa menos hambre y como he dicho antes lo protagoniza el hidalgo el escudero que a su vez es el estamento socialmente más alto de los que salen en este libro y por tanto a quien representa a quien critica a quien denuncia es la nobleza porque el hidalgo pertenece a esa baja nobleza tiene una casa pero tiene una casa absolutamente vacía porque en aquella época el hecho de trabajar estaba mal visto entre la nobleza bueno hoy en día igual también más o menos pero el hecho de que un noble trabajase estaba muy mal visto y preferían vivir de lo que recibían de herencias y así le pasó al hidalgo al escudero que realmente tenía un caserón enorme pero un caserón vacío porque ahí había ido vendiendo cada uno de los muebles para poder comer y bajo la capa maravillosa que lo vestía en realidad lo que llevaba eran andrajos era ropa vieja y roída porque tampoco tenía dinero para comprarse buena ropa eso sí se salía a la puerta envuelto en su capa con un bondadientes con un palillo entre los dientes para aparentar que había comido por la tarde cuando en realidad tampoco lo había hecho aquí se representa también la hipocresía de una nobleza que no está dispuesta a trabajar que en todo caso está dispuesta a aprovecharse del trabajo de los demás pues es realmente el escudero quien en una vuelta por el mercado recluta a Lázaro y Lázaro es quien termina alimentando al escudero quien roba para realmente darle de comer a su amo y es donde realmente pasa más hambre por la honra por ese linaje supuesto linaje noble no se quiere trabajar no se quiere aparentar pero también se quiere comer pero se come a costa de los otros lo veis también realmente cuál es la clave la hipocresía también de la nobleza por no querer trabajar y luego llegamos a tratados bastante polémicos que son breves pero no dejan por eso de ser bastante polémicos por un lado tenemos el fraile de la mercedes un tratado bastante breve apenas ocupa una página a veces dos como mucho y lo que se hace alusión es que a este fraile gasta muchas suelas gasta muchas suelas porque visita a muchas mujeres solas y por tanto con ellas no respeta el voto de castidad sino que realmente tiene encuentros sexuales con esas mujeres e incluso se llega a insinuar en esas en esas suelas de los zapatos se llega a insinuar que el fraile de la mercedes llega a abusar de lázaro y eso realmente fue bastante mal recibido por la iglesia y por la inquisición y este fue uno de los tratados que se censuraron en las ediciones también posteriores y como veis también el objeto es criticar sin ningún ambaje sin ninguna duda al estamento religioso el quinto no es menos crítico con la iglesia es el del buldero el que el negocio eclesiástico de vender bulas de vender también permisos papales que en algunos casos permitían comer carne en pascua o disfrutar de unos privilegios que la gente que no tenía dinero que no podía pagar esa bula pues no podía realizar y realmente aquí se ve como realmente esas bulas eran falsas y como unos sinvergüenzas hacen negocio a costa de la gente por culpa de la iglesia porque si no existieran las bulas pues este buldero no haría negocio y aquí se ve también como realmente por primera vez Lázaro no es protagonista de la acción sino que simplemente sirve al buldero y asiste a sus engaños y asiste a los engaños también que pergeña al resto de la gente como un mero espectador simplemente lo que hace es contar lo que ve en el caso del tratado sexto sirve a dos amos por un lado a lo que sería a un buhonero un buhonero era básicamente un una persona que se dedicaba a vender todo tipo de objetos como cacerolas como cuerdas es decir todo tipo de objetos muy variados que llevaban un carromato y que realmente pues iba de pueblo en pueblo vendiendo todo aquello en el otro de los amos era el capellán al que sirve como aguador estaba también la figura del aguador retratado por Velázquez un poco más adelante el aguador era que en aquella época como no había había posadas pero pero como no había tampoco puestos ambulantes existía la figura del aguador una persona que llevaba tinajas que llevaba recipientes con agua y que vendía vendía precisamente un trago de agua a los transeúntes y así es como él empieza también a ascender socialmente vendiendo agua curiosamente fijaos también como la combinación entre el agua y el vino a lo largo de todo lo que sería a lo largo de todo el libro y como realmente aquí es donde empieza a despegar su ascenso social empieza como un trabajador de verdad ya no sirve como un criado ya no sirve como un pícaro ya no sirve tampoco como una persona que empieza que engaña a la gente sino que vende agua honradamente y empieza a comprar ropa que es un símbolo también de ese ascenso social hasta entonces no había podido haberlo hecho y ya en el tratado séptimo también se divide en dos partes que indica prácticamente al lázaro adulto aquí empezamos también a ver al lázaro adulto por un lado no sé qué ha pasado vale hemos recuperado la imagen por un lado tendríamos ese lázaro adulto que trabaja también como hombre de justicia como ayudante del alguacil y que lo deja porque es peligroso y abandona el oficio de hecho y luego su oficio definitivo que es como pregonero de vinos donde ya aquí se ve ese ascenso social definitivo donde ha llegado a la cumbre de toda su fortuna donde también se casa con la criada del arcipreste de San Salvador aunque solamente sea para encubrir la relación que mantienen ellos dos y realmente es cuando él se siente bien donde cree que ha alcanzado sus objetivos a pesar de todos los rumores que es la razón por la que él trata de relatar ese caso y por culpa del cual también se convierte como pone aquí que me gusta mucho esta expresión en pregonero de su propia vida y ya acabamos con la interpretación y sentidos una novela realista también parte del éxito como he dicho antes no solamente es porque los lectores reconozcan los espacios reconozcan los personajes porque aunque sean personajes un tanto genéricos sí que se identificarían con algunos de la época que les podrían poner nombres y apellidos por tanto eran espacios y personajes realistas al menos y sobre todo también con ese lenguaje cercano que ya vimos que también fue clave de éxito en la celestina otro elemento también que le dio cierto éxito por lo menos en las primeras ediciones esos rasgos de anticlericalismo realmente esa crítica está feroz a lo que sería la iglesia y el número de situaciones si sacamos las cuentas de los amos a los que sirve Lázaro también el número de situaciones en las que la iglesia se ve mezclada también podemos encontrar parte de esa crítica en ese lenguaje de resonancias religiosas y que en realidad esconde apetitos mucho más mundanos y menos espirituales y que realmente están llenos también de simbolismo y esto también justamente esta crítica nos da que pensar nos hace también creer que el autor o bien era erasmista un erasmista convencido yo de esto estoy seguro que profesaba también estas ideas erasmistas de Erasmo de Rotterdam del protestantismo como vimos en el primer y segundo vídeo o que tal vez fuera un descendiente de conversos que tal vez en realidad fuera judío y que se hubiera bautizado para para librarse también de la expulsión en su momento o que sus padres o sus abuelos lo fueran perdón y eso es fundamental esta parte es esencial en cuanto a lo que sería el lenguaje es un lenguaje lleno de dobles sentidos es un lenguaje lleno de matices es un lenguaje que como dice aquí sugiere más que dice y que utiliza también muchas metáforas muchos símbolos el estilo pues estás también plagado de no solamente de un estilo aparentemente llano y sencillo sino que en el fondo es un estilo elaborado es un estilo también en el que abunda el polisíndeton es decir la repetición de la conjunción y es un en el que a pesar de todo se mezcla también ese registro formal con ese registro más informal más propio del nivel coloquial donde se recuperan también algún refrán donde se recupera también alguna expresión idiomática de la época y donde realmente a pesar de todo también se busca esa economía expresiva que significa el utilizar el intentar transmitir la mayor cantidad de significado posible con el menor número de palabras eso es lo que significa economía expresiva es decir el utilizar certeramente las palabras para transmitir la mayor cantidad de información posible con el menor número las construcciones pues hay muchas de participio hay muchos recursos ingeniosos también dentro de esa malicia de esa malicia del pícaro como la paronomasia donde realmente si cambiamos una letra cambia también todo el significado como reja o rojo fijaos ese juego de palabras también del ceuma son los rasgos más destacados y que podéis también identificar en la lectura con la lectura